Los médicos señalaron que la situación al interior del centro para los profesionales médicos se ha vuelto insostenible y muchos de ellos, por las condiciones desfavorables a las que deben trabajar, han determinado renunciar, lo que provoca una escasez de facultativos en distintas áreas del hospital. Según el catástrofe entregado por los propios médicos, actualmente el hospital requiere de 9 anestesistas para la unidad de medicina que requiere 4 nuevos profesionales. Para cirugía se necesitan 6 especialistas, para traumatología otros 6, para neonatología se requieren 4 médicos y para ginecología se necesitan otros 9 cargos. Es decir, en las áreas más sensibles del hospital hay un déficit total de 38 médicos. También vemos que hay varias horas de colegas que han sido renunciadas a la institución y esto se ve más que nada ya a una situación de angustia que agarrea a nuestros colegas por las circunstancias en las cuales están trabajando dentro de la institución. Decíamos de que tenemos problemas de instrumental, tenemos problemas de insumos, tenemos problemas también de imaginología. En este momento el hospital no tiene un escáner, el escáner no está. Y hay que comprar servicios. Entonces realmente la situación en este rato y para lo que se viene consideramos que es caótica. Y es necesario que la población entienda de que nosotros hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos. Para Garrido, la situación es preocupante ya que en muchas especialidades solo existe un profesional para atender casos de urgencia en toda la región. Tenemos un cirujano, ¿no es cierto?, de turno para la región de Trapacá. El tema de los anestesistas, cuando lo hay, un anestesista para la región de Trapacá y el tema de los ginecólogos, un ginecólogo para la región de Trapacá. Cuando el ginecólogo tiene que operar muchas veces lo tiene que hacer ayudado por la arsenalera porque al hacer él solo y al haberse de repente partos simultáneos, las matronas que están en turno tienen que atender a esas otras mujeres y nosotros nos quedamos operando solos. Lo anterior fue respaldado por la presidenta del Colegio Médico, Teresa Barlaro, quien señala que a la falta de especialistas en el hospital regional se suma a la inexistencia de una política de la autoridad destinada a incentivar a los profesionales médicos para que trabajen en dicho centro. Faltan médicos especialistas, pero no solamente eso, existe una política de no atraer a la gente que se venga y existe una política de no cuidar lo que se tiene. Yo primero les pediría respeto al recurso humano que tiene, respeto con la población, porque aquí se está trabajando sin respeto, sin pensar en la población y a mí me gustaría que ellos se pusieran en los zapatos de cualquier ciudadano común y corriente si les gustaría venir a atenderse a este hospital, eso. Los dirigentes indicaron que en todas las reparticiones del hospital hay un déficit preocupante de médicos especialistas. A modo de ejemplo, tan solo en el área de ginecología, hace 5 años trabajaban 15 facultativos, ahora solo laboran 9. Como una consecuencia de este cuadro, actualmente en el hospital regional existe una lista de espera de 3.666 pacientes no auge que esperan por intervenciones quirúrgicas sin que haya una fecha específica para sus intervenciones. Pero que, dadas las circunstancias que estamos observando, posiblemente no se van a cubrir...